Vamos con la información hasta Trinidad, porque en este momento habla la Presidenta del Estado, Janine Añas. Escuchemos. Más necesitan es tener salud y tener las condiciones para llegar a un centro. Ahora estamos trayendo un respirador que es también de donación y hemos querido traerlo acá a nuestro pueblo. En las próximas semanas, en los próximos días ya estamos esperando lo siguiente stop de respiradores, Ginexpress y PCR, que le voy a pedir a nuestro embajador, que es experto en estos temas, que se les explique en qué consisten, porque ambos son muy útiles en esta situación. Él les va a decir en detalle que ambos son muy útiles y que ambos van a servir a todos los lugares donde nosotros los vayamos a instalar. Y quiero decirles también que estamos trayendo muchos equipos de bioseguridad, porque hemos estado recibiendo mensajes, preocupaciones, con mucha razón, para el personal médico al que le estamos debiendo tanto, al personal médico que es ahora el que está exponiendo su vida para poder atender a los enfermos o a las personas que hayan contraído el virus. Y quiero pedirle a nuestro coordinador, quiero enfatizar en esto al doctor Justiniano, que se debe distribuir todos los equipos de bioseguridad de la manera más equilibrada. Los hospitales lo necesitan. Nosotros hemos enviado equipos de bioseguridad, pero sin embargo seguimos recibiendo las quejas de que no les han llegado. Y eso no puede ser. Por eso es que hemos decidido como gobierno estar interviniendo los sedes, porque una descoordinación en una situación tan crítica, en una situación tan dramática, no puede ni debe existir en los diferentes niveles de Estado. Nosotros como gobierno tenemos mucha responsabilidad y la estamos asumiendo. Hemos redireccionado todos los presupuestos que teníamos de repente para otras cosas que también son importantes. Pero ahora lo importante es la salud. Y ahora nosotros, todo nuestro esfuerzo, estamos centrándolos en darles condiciones a todos los bolivianos y a las bolivianas que vayan a ser contagiados por el virus. Y por eso es que quisiera decirle que él tiene la responsabilidad de que estos equipos sean distribuidos, porque son muchísimos. Y tienen que ser distribuidos de la manera más equilibrada y donde lo más lo necesiten, doctor. Los diferentes niveles de Estado tenemos muchas responsabilidades. Y obviamente de que tenemos que responder ante los ciudadanos. Nos tocó esta crisis y no nos queda más que enfrentarla, pero lo más importante es cuidar la salud. Y eso es lo que ahora nosotros como gobierno estamos haciendo. Y esperamos generar conciencia con gobernadores y alcaldes, porque eso es lo que espera en este momento la gente. La solidaridad y la atención de sus gobernantes. Estamos también estableciendo planes para hacer la apertura en la economía, pero obviamente eso tiene que también tener su tiempo. Y nosotros estamos trabajando en ello porque vamos a recuperar la salud y vamos a recuperar la economía de nuestro país. Yo les agradezco mucho. Agradezco las gestiones que ha hecho Gestión Social a través de mi hija Carolina, de que han estado en muchos municipios y en muchos departamentos del país. Y obviamente que quedan pendientes también hacer las entregas en las donaciones que se necesitan en cada municipio. Y agradezco también a los ministros por la colaboración que hacen en todo el trabajo. A los coordinadores que están en los diferentes departamentos. Porque obviamente de que la situación no es nada fácil. En enfrentarse con un sistema de salud tan debilitado, cuando hemos tenido los recursos económicos para poder tener los hospitales bien montados, con equipos, con personal, pero desafortunadamente no ha sido así. Y lo que tenemos que hacer ahora es generar las condiciones para que todos los bolivianos tengamos una salud digna. Tengamos condiciones para que nos puedan atender de manera digna. Yo reitero mi agradecimiento al ejército. Reitero mi agradecimiento a la policía por el acompañamiento que nos están haciendo para combatir el coronavirus. Y a todos aquellos funcionarios que están también en la calle, en el banco, que están en los mercados, en los supermercados. Porque obviamente de que también no se puede desabastecer. Y reitero una vez más que tienen que acompañarnos todos los ciudadanos bolivianos. Nosotros hacemos lo nuestro con nuestra responsabilidad hacia ellos. Pero yo solamente les pido disciplina. Porque la mejor forma de combatir al virus en este momento es la disciplina. Estamos empecinados en hacer entender a la gente que las distancias, que el lavado de manos, que la higiene, nos va a ayudar muchísimo para enfrentar a este enemigo que es invisible. Pero yo tengo la esperanza, la fe puesta en Dios, que muy pronto vamos a salir de este drama que nos tiene centrados a todos, en combatirlo, en combatir al virus y en decirle a las personas una vez más, ayudémonos los unos a los otros. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a todos.